¡Venga, contanos Cami! Hola amigos, nuevamente. Bueno, como les anticipaba hace un ratito, estamos con María Dodera, directora teatral y dramaturga. María, me imagino que este año y algunos meses ya han sido demasiado duros, ¿no? Para ti, para tu gente, la gente de tus colegas, todos, ¿no? Y sí, ha sido un saludo a todos, a toda la gente del piso. Me encanta estar acá con ustedes. Sí, yendo a tu pregunta, fue un poco frustrante tener todos los teatros cerrados, los teatros, la cultura, es algo que es muy necesaria. Yo considero que es parte también de la salud, que el teatro surgió como la propia catarsis, el teatro sana. Y bueno, pero la gente ha respondido, en estos estrenos ha respondido con teatros llenos, la gente quiere ir, está todo muy cuidado, en los teatros que ha asistido hay protocolo, hay un aforo reducido, tapa bocas. Y bueno, estamos colaborando entre todos para reencontrarnos, porque el teatro, la cultura, tiene que estar hoy más viva que nunca y es una parte también de la salud y que nos fortifica, que nos aúna, y que también la salud física y también psíquica. Y vos, se ve que volviste con hambre, ¿no? Porque ahora en vez de salir con un solo estreno, salís con dos, con Último Encuentro y El Accidente. Contanos un poco de cada una de ellas. Te cuento, esos dos ahora en julio y agosto y después tengo un tercero en octubre. El accidente va el 23, 24, 25, 30 y 31 en La Baja Ferreira. Es una propuesta que hicimos con Gabriel Peveroni, es un grupo maravilloso de actores. Es sobre una versión libre del combate a la tapera, atravesado por todo lo que está pasando en la actualidad. El accidente, estamos viviendo un momento accidentado, lo que estamos viviendo hoy es un accidente. Estudiamos mucho sobre el proceso, sobre el proceso filosófico de Fischer, donde trata de esta realidad fragmentada, de esta realidad disociada. Y también le hicimos otro, veníamos con la versión libre del combate a la tapera. No voy a expoliar la obra, pero lo que digo es que es muy visual, hay música en vivo, está un rapero, Sais, 93, Deutsch, en escena. Es un elenco de primera y también un grupo técnico maravilloso. Y bueno, tuvo mucho éxito, este es un restreno, tuvo mucho éxito en la temporada pasada en el Solís y venimos con toda la fuerza para el encuentro. Creo que quien la vio va a tener un lindo recuerdo sobre el accidente y si no, es sumamente recomendable. Y el último encuentro se da en agosto, también en la misma sala. El último encuentro es una obra que yo escribí, también en época de pandemia. Es el encuentro de dos personas que están totalmente abandonadas en este mundo, están desintegradas por alguna forma. Es de dos clases sociales diferentes. Es un joven infractor que ya salió de la institucionalización y un profesor que estaba cuando él estaba institucionalizado. Se encuentran 10 años después de no verse en un lugar afuera de la ciudad y es un debate a duelo de cosas y experiencias que han vivido y de su vida. Ese espectáculo también va a Ferreira, Sodre, 19, 20, 21 y 22 de agosto. O sea, estamos con mucha energía, dos elencos también con mucha fuerza. En el segundo está Franco Rila protagonizando con Horacio Camandule. El otro son seis actores. Está Gabriela Pintado, está Adriana Erdogain, Romina Capesuto, Nicolás Suárez, Prego. Franco Rila también, los músicos en escena que ya nombré. Y bueno, son dos propuestas que a mí me apasionan y creo que al público le va a apasionar. ¿Y para ensayar en pandemia hubo mucho protocolo? Y para ensayar en pandemia estuvimos ensayando entre Zoom y con el protocolo presencial. Pero bueno, con mucha pasión y con muchas ganas. Y creo que vamos a levantar, este sector va a levantar los techos de la cultura con las manos. Tengo mucha fe y mucha ilusión y sé que vamos a volver como la sociedad lo merece. Yo creo que el arte es necesario, creo que el arte es muy necesario y la cultura también. Y bueno, y es parte de un sistema integrado de salud. Lo tengo totalmente convencido de esa situación. ¿Te imaginas esta vuelta, las reaperturas de los escenarios, las salas llenas por el público, esas ganas del público de volver? Sí, total, no, no solamente me imagino, sino que fui el otro día a una obra de teatro que me gustó mucho, 2084, y estaba lleno. Voy a ir a un estreno este sábado y también está lleno, que es Nadie es la Patria. O sea, no solamente me lo imagino, sino que es un hecho consumado, es una convicción. La gente quiere estar en los teatros. Los teatros tienen años de... son legendarios, el teatro es legendario y ha atravesado todas las crisis. Esta es una fisura más, pero que se sintió la ausencia. Se sintió la ausencia y la presencia va a ser necesaria. Y es en el teatro, porque el teatro, la concepción misma es el convivio, es el encuentro. Y es la forma de encontrarnos, de encontrarnos nuevamente en este momento tan crítico, de encontrarnos a través de la cultura y para luego llegar al abrazo que todos nos merecemos. Y María, para vos como directora, ensayar con dos elencos distintos en simultáneo, ¿es complicado? ¿Es un desafío? Tres estoy ensayando también para el de octubre también. Un pedazo de bosque con un grupo también muy talentoso de gente joven. Bueno, en cierta forma es un desafío, son tres elencos totalmente diferentes. En definitiva, yo soy muy apasionada por cada proyecto y, bueno, estoy feliz. Estoy feliz de poder tener proyectos, de poder tener desafíos, de poder estar haciendo lo que me gusta. Bueno, así que ahora ya se vienen en estos días dos obras distintas, dirigidas por vos, escritas por vos. No, la primera está por mí y la primera por Gabriel Pebroni. Con Gabriel nosotros tenemos una dupla, él escribe, yo dirijo. También esta es la décima obra, once obras, no sé, que estamos trabajando juntos. Bueno, repasemos las fechas para que la gente ya, viste, la tenga ahí, porque obviamente se están llenando rápido las salas, se vende todo rápido. Se está vendiendo, se está vendiendo porque hay un aforo del 30%. Sala va a Ferreira, el accidente va 23, 24, 25, 30, 31, 5 funciones, julio. Y último encuentro viene 19, 20, 21 y 22, agosto. Va a Ferreira. Y Catara ya todavía no está en venta, pero va a ser en el mes de octubre. Entonces tendremos que volver a encontrarnos contigo para que nos cuentes un poco qué te espera para el resto del año. Sí, me encanta, muchas gracias, saludo a toda la audiencia, los espero en el teatro, no se van a arrepentir y bueno, acompáñennos que volvimos. Así es, nada más lindo que ya vuelvan las reaperturas de los escenarios que tan bien nos hacen y tanta falta nos hizo todo este tiempo. Sin duda, Cami, la verdad, muy buenas noticias para que empiece a moverse todo de nuevo, ¿no? Por supuesto. Toda la maquinaria. Fundamental. Bueno, muchas gracias, besos. Gracias, sí, abrazos. Chau, chau. Qué linda que está el Lu como todos los días. ¡Uh! Chau, chau.